Muchas gracias por acudir y la palabra es suya. Buenos días, señora presidenta, señorías. Quiero, en primer lugar, agradecer la oportunidad que se me brinda de venir a esta Cámara a exponer la situación y las preocupaciones, al menos así lo intentaré, de quienes hacemos los libros y hacemos nuestra vida en torno a los libros. En realidad, solo me represento a mí mismo, no tengo ningún tipo de representación institucional ni tampoco corporativa. Digamos que comparezco aquí simplemente en mi condición de escritor español, en español, lo que es un matiz que luego resaltaré, y también en mi condición, aunque es una condición muy secundaria y accesoria tal vez, de pequeño editor en español y en otras lenguas de las que son oficiales en España. Y lo primero que me gustaría decir es que, en esa condición que ostento, no puedo evitar sentirme a menudo como un ciudadano de segunda. Y también quiero subrayar que, dentro de los de mi condición, dentro de los que escribimos en España y en español, soy un absoluto privilegiado. Soy alguien que, desde hace más de una década, vive exclusivamente de la escritura. Eso era un privilegio hace diez años y ahora se ha convertido en un privilegio absoluto. Yo no quisiera hablar tanto en representación de mis intereses o en reivindicación de mis necesidades como en representación de los intereses y en reivindicación de las necesidades de quienes, dentro del mundo del libro, no tienen la suerte que tengo yo. Aquellos a los que la actual coyuntura les ha sorprendido con menos lectores y menos trayectoria de las que yo tenía cuando vino esta situación actual. Aquellos que trabajan en otros eslabones menos visibles y menos agradecidos de la industria del libro, que son muchísimas personas, desde impresores, editores, correctores, maquetadores... ...infinidad de oficios que están relacionados con el libro y que se han visto mucho más afectados que la persona que les está hablando por la situación de la que me gustaría hablar brevemente. En primer lugar, quiero exponer por qué esta percepción, esta sensación de considerarme como un ciudadano de segunda. Tiene que ver con el balance entre mis obligaciones y mis derechos. Mis obligaciones las conozco muy bien y las atiendo puntualmente desde que empecé a dedicarme a esta actividad. Mis obligaciones, entre otras cosas, son ejercerla de forma regular y satisfacer a la Hacienda Pública los tributos que debo en virtud de las rentas que mi oficio y mi trabajo me permiten obtener. Eso lo vengo haciendo desde hace muchos años. Y aquí, por cierto, en esa atención a mis obligaciones, fue cuando me encontré con la primera señal de que era un ciudadano de segunda. ¿Por qué digo esto? Cuando yo fui a la Hacienda Pública, a la Administración Tributaria, a darme de alta para ejercer regularmente mi actividad y para satisfacer regularmente los tributos que los rendimientos de esa actividad me obligan a ingresar en las arcas públicas, me encontré con que mi profesión no existía. La profesión de escritor no existe para la jefe tributaria. Si uno va a los epígrafes actuales del Impuesto sobre Actividades Económicas, se encuentra con que no existe el oficio de escritor. Y el funcionario de turno, el que me tocó a mí, pero también el que les ha tocado a los demás tributarios, a los demás escritores que han ido a cumplir con sus obligaciones tributarias, te dice que te tienes que dar de alta como pintor, escultor o ceramista. Por tanto, yo fiscalmente soy un ceramista, que es algo que además tiene una cierta carga poética y metafórica que, por otro lado, me complace. En cierto modo, resulta excepcionante ver que no existes para el Estado al que cotizas, pero tiene la gracia de que te asimilan a los ceramistas, que es un noble oficio, en contacto con la madre tierra, con el agua, en definitiva, con el origen de la vida. Bueno, cuando uno empieza a hacer frente a sus obligaciones, se encuentra con que esas obligaciones son, como digo, importantes, abundantes y tiene que hacer frente con extrema puntualidad y con extremo rigor. Yo también les debo decir, y perdonen que hable un poco en nombre propio, pero estoy intentando utilizar mi caso para ejemplificar el de otras muchas personas, jamás pensé, por ejemplo, en interponer una sociedad mercantil para beneficiarme de una tributación más baja y para hacer cosas extrañas. Durante algún tiempo de mi vida me dediqué a la asesoría fiscal, soy licenciado en Derecho y abogado todavía en ejercicio, porque sigo cotizando al Colegio de Abogados de Madrid, y siempre vi que eso era una práctica de riesgo y muy probablemente un fraude de ley. Por tanto, yo siempre tributé directamente como persona física. Eso me ha llevado a que en los 20 años aproximadamente, que llevo desarrollando mi profesión con ciertos ingresos, durante más de 10 años la desarrollé sin percibir ingreso alguno, yo he ingresado en la Hacienda Pública, he echado la cuenta, una suma de siete dígitos que está muy lejos del patrimonio que he conseguido ahorrar para mi familia. Es una suma muy superior al patrimonio que yo he conseguido ahorrar para mi familia. Hablo simplemente de lo que yo he ingresado a las arcas públicas por impuestos directos y por cotizaciones a la seguridad social. Por cierto, durante bastantes años, yo, como muchos otros escritores, que muchas veces se ven obligados a realizar otro oficio para poder sobrevivir económicamente, he cotizado doblemente a la seguridad social. He cotizado por la base máxima como trabajador por cuenta ajena y he cotizado por una base significativa como trabajador autónomo. Eso lleva a esos ingresos que mi actividad ha procurado a la Hacienda Pública. También tengo que decir que el hecho de dedicarme a la literatura se ha traducido, entre otras cosas, en que se han producido varias películas inspiradas en mis libros, en que se ha producido algún montaje dramático inspirada en mi obra y también en que se han vendido un millón y pico de ejemplares. Todas esas actividades han generado un IVA a tipos variables, entre el 4 y el 21%, que también se ingresa a las arcas públicas y que representa mucho más, desde luego, de lo que yo he percibido por mi actividad. Por otra parte, cuando en alguna ocasión he tenido un pequeño despiste, que han sido pocas veces, la verdad, en momentos en los que uno tenía mucha presión encima y he presentado, a lo mejor, tres días tarde un impreso de una declaración, además de algún impuesto por el que no tenía nada que liquidar, esa fue la razón del descuido, pues he pagado puntualmente una multa de 200 euros que me han impuesto por ese descuido y que he tenido que satisfacer. También he sido objeto de revisión tributaria. Como no había hecho ninguna cosa rara, pues no me pudieron buscar cosas raras. Pero sí me dijeron que no podía desgrabarme el teléfono móvil, soy una persona que no puede trabajar con un teléfono móvil a efectos fiscales, y que tampoco podía desgrabarme gastos tales como 20 euros en gasolina para desplazarme a una biblioteca de Cuenca a la que iba gratuitamente para difundir mi obra, cosa que un escritor tiene que hacer si quiere ser conocido entre los lectores. Esos 20 euros me fueron discutidos como gasto deducible. Les estoy dando todas estas indicaciones para que perciban un poco desde el lado de las obligaciones. Pero quiero pasar al lado de los derechos, porque, en definitiva, es el lado que centra esta comparecencia. Mi sensación es que el trabajo que yo desarrollo, el trabajo que desarrollamos todos los que nos dedicamos a la creación, es un trabajo absolutamente desprotegido en España. Es un trabajo cuyos derechos son nominales. Son derechos que respetan determinados agentes, los agentes profesionales, los editores, los libreros, las personas que están en la cadena del libro, y que respetan también las personas de buena voluntad. Nada más. Para darles una imagen de esta situación, yo podría haber traído alguna de las muchas estadísticas que existen sobre la piratería digital, que es de lo que estoy empezando a hablar, y que es lo que ha producido la gran lesión en la propiedad intelectual en España en los últimos años, y en el sector editorial, en el sector del libro, desde 2009 para acá, básicamente. Pero entrar en cifras de la economía informal siempre es polémico, peliagudo y siempre discutible. Yo les propongo un muy sencillo ejercicio, que creo que es muy gráfico y creo que todos ustedes pueden hacer, porque todos dispondrán de conexión a Internet. El ejercicio es tan sencillo como escribir Lorenzo Silva, libros, e-pub, en un buscador cualquiera, puede ser el de Google o cualquier otro alternativo. Es una búsqueda absolutamente genérica, como podrán ver. Mi nombre, el de un escritor, lo que ese escritor hace, libros, e-pub, que es el formato del libro electrónico más difundido en el mundo. Si hacen la búsqueda, comprobarán que salen decenas de páginas, decenas de páginas, literalmente verán muchas pantallas de Google pasar, en las que prácticamente todos los resultados son sitios de descarga ilegal, o de descarga informal, o de descarga a través de personas que no tienen los derechos para ofrecer ese contenido. Encontrarán sitios, yo he hecho la prueba esta mañana, creo que en la primera página, encontrarán un sitio donde ofrecen 30 libros de golpe. Yo a estas alturas he publicado aproximadamente 60 libros, hoy por 59. Hay sitios donde una persona, que no sé quién es, se arroga el derecho a dispensar gratuitamente para el usuario, supongo que algún tipo de provecho para él, la mitad del trabajo de toda mi vida. Y frente a eso, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues lo que yo puedo hacer en este momento, en otros momentos no he podido hacer absolutamente nada, es, por un lado, animar, en el caso de tener editores con medios para hacerlo, en mi caso como pequeño editor, que tengo muy pocos medios, encargarme yo personalmente de rastrear por la red todas las personas que hayan podido tener la ocasión, la ocurrencia de apropiarse mi trabajo, todo mi trabajo o parte de mi trabajo. Y penosamente ir a los navegadores que vayan mostrando esos resultados para denunciarles con arreglo a la ley estadounidense, no a la española, que no la reconocen, esa apropiación de mi propia intelectual. También puedo ir a los sitios donde están alojados para, penosamente, con una serie de procedimientos que me imponen un montón de cargas formales, formularios y todo tipo de información que tengo que facilitar sobre mí, bueno, pues al cabo de unos días se removerá ese enlace que aparecerá instantáneamente en otro sitio. O bien puedo ir a un procedimiento administrativo establecido recientemente por la ley española y me conocerán que en varios años de aplicación creo que ha determinado el cierre de seis páginas. De seis páginas. Le digo que solo si buscan mi nombre, el libro, ese pub, van a encontrar cientos de páginas, solo de este señor que les está hablando. Bueno, ese mecanismo administrativo ha determinado el cierre de seis páginas. Ese es el control. ¿Cuál es el resultado de ese control? Lo que muestra esa búsqueda, ninguno. La normalización absoluta de la apropiación directa de la apropiada intelectual ajena y la puesta a disposición de terceros con o sin lucro, con lucro directo o indirecto, con lucro palpable o encubierto en muchos casos. Esa es la situación. Esa es la situación que, además, creo que es interesante decir que tiene consecuencias. Y tiene consecuencias no solo para las personas que trabajan en la cadena del libro. Les puedo dar una pequeña panorámica de lo que son esas consecuencias para las personas que trabajan en la cadena del libro. Por ejemplo, yo empecé hace cuatro años a trabajar como editor con una imprenta. Hace cuatro años. Voy por la tercera imprenta. Y no voy por la tercera imprenta porque lo hayan hecho mal. Voy por la tercera imprenta porque las dos primeras han cerrado. Han cerrado y han despedido a toda la plantilla. Alguien dice, bueno, es que, claro, se han quedado atrás. Esto es como el ferrocarril frente a la diligencia. No, esto no es como el ferrocarril frente a la diligencia. Esto es como el ferrocarril frente a la diligencia. Si a la diligencia la interceptaran sistemáticamente bandidos en el camino. Es decir, no estamos hablando de una ventaja tecnológica. Estamos hablando de una competencia de un producto a precio cero frente a otro producto que no tiene precio cero porque tiene unos costes. Si hablamos más arriba en la cadena del libro, las editoriales y librerías que han cerrado en España en los últimos ocho años se cuentan por cientos. Y si vamos al último eslabón de la cadena, los escritores. Los escritores que hace siete años podían ganarse la vida con la escritura, además haciéndolo con excelencia reconocida, reconocida por premios, reconocida por lectores, reconocida por su trayectoria editorial, muchos de ellos en este momento no se pueden sostener. Y algo que yo oía hace años, que la piratería o la oferta informal o la cultura libre, o como se la quiera denominar, iba a favorecer la democratización de la cultura y el acceso de los nuevos autores al coto cerrado por los grandes editoriales, nada se ha revelado más falso que esa predicción. Esa predicción ha fallado tan estrepitosamente que en este momento los catálogos editoriales cada vez convergen más en los autores consolidados, porque son los que permiten que la rentabilidad de la inversión por lo menos sea tolerable, y cada vez se cierran más a los nuevos valores. A los que solo les quedan esos caminos, a veces sobrevalorados, de la autopublicación digital, que se pretende decir que son la pana fea porque uno de cada cuatro o cinco millones de casos consigue convertirse en 50 sombras de Grey o en algún fenómeno equivalente. Pero que si vamos a la realidad estadística y a la virtualidad que tienen como mecanismo de difusión y de apoyo a la creación literaria, es prácticamente nulo. Esa situación, aparte de consecuencias en la cadena del libro, tiene consecuencias más allá. Tiene consecuencias, por ejemplo, para la hacienda pública. La hacienda pública española, si ustedes repasan esas páginas de Google, podrán ir viendo un montón de títulos, un montón de libros, podrán ir calculando cuántas personas han entrado ahí, podrán ir calculando cuántas personas de las que han entrado ahí se han descargado el contenido, cuántas personas de las que han entrado ahí y se han descargado el contenido tienen recursos, no son personas que estén en una situación de miseria o de indigencia, y sobre ese número apliquen el 21%, que es el IVA vigente en este momento para el libro electrónico en España y en toda la comunidad europea. Todo eso es lo que el Estado español, o digamos, el Gobierno español, en nombre del contribuyente español, creo que defendiéndole no demasiado bien, les está regalando a personas que no tienen ningún derecho legítimo para hacer esa distribución. Pero voy a ir un poco más allá, voy a ir un poco más allá en términos tanto económicos como culturales, porque no me gusta que el debate sobre la cultura se convierta en un debate economicista. Creo que es una perversión que a veces aceptamos. Pero, por otra parte, el debate sobre la cultura no puede convertirse en un simple debate filosófico, en un simple debate abstracto. Creo que tenemos que poner los pies en la tierra, tanto quienes hacemos la cultura como quienes la administran y como quienes la regulan, respecto de cuál es la trascendencia económica y la trascendencia práctica real del sector cultural. Yéndolo primero, a mí me gusta poner una comparación, que algunos me discuten, pero creo que es una comparación interesante y válida, que es comparar la evolución del sector editorial alemán y la evolución del sector editorial español en el periodo del que estamos hablando, que es el periodo desde que apareció el libro electrónico y empezó a generalizarse su utilización. Básicamente, estamos hablando desde 2009 para acá. El número es muy redondo. Las cifras están disponibles en muchos sitios, pero prefiero ir a los números gordos. En números gordos, al principio de ese periodo, el sector editorial, el sector del libro en Alemania, representaba 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros para una población de Alemania, que es aproximadamente el doble de la española. En ese mismo año, el sector editorial español representaba 3.000 millones de euros. Bueno, ya vemos una desproporción inicial bastante significativa. La población alemana solo es el doble y estamos hablando del triple, pero si hablamos en términos de idiomas, el alemán es un idioma muchísimo menos hablado que el español. Luego, la comparación resulta todavía más sangrante. ¿Qué ha pasado en este periodo? Pues también, de nuevo, en números gordos. El sector editorial alemán se ha mantenido en el nivel de los 9.000 millones de euros, con pequeñas oscilaciones, unos años a la alza, otros años a la baja. La aparición del libro electrónico y la generalización de los artefactos de lectura más populares, me refiero a las tabletas, a partir del año 2011, lo que supuso en Alemania fue un incremento de la facturación del sector del libro, no un decremento, es decir, apareció un nuevo sector económico y un nuevo producto y eso consiguió que el sector del libro facturara más de lo que facturaba. En España lo que se ha producido en esos años es un descenso del 33%, es decir, de 3.000 millones en números redondos a 2.000 millones de euros. Se ha perdido un tercio de ese sector económico, se han perdido los impuestos que pagaba, los puestos de empleo que generaba, etcétera, etcétera, todo aquello que ustedes quieran añadir. El sector del libro alemán, que triplicaba al español, ahora más que lo cuadruplica, con solo el doble de población y con un idioma que es un idioma mucho menos hablado y mucho menos difundido en número de hablantes nativos en el mundo, como la quinta parte aproximadamente del español. Bueno, pues esa situación no es porque sí. Alguien dice que es porque Alemania no ha sufrido tanto la crisis como España. Alemania ha sufrido la crisis, no como España, pero ha sufrido la crisis, y no ha visto esos descensos de facturación. ¿Cuándo se produce el abrupto descenso de facturación en el sector del libro español? Muy sencillo, cuando aparece el iPad, al año siguiente de la aparición del iPad, que es el año de la popularización de las tabletas. Ese año, cuando Alemania crece un poquito, España se hunde prácticamente un 18%. Estamos hablando, naturalmente, de algo que va más allá de la dinámica económica. Alemania no es tan distinta de España como para generar esos abismos en reacción. Estamos hablando, entre otras cosas, de que en Alemania, cuando alguien se descarga un contenido ilegal, sabe que corre el riesgo de caer en un sistema administrativo que aleatoriamente va haciendo muestreos y que aquel que haya hecho una descarga ilegal le puede imponer una multa de 2.000 euros que el Estado alemán, el Gobierno federal, no perdona, como el Estado español está perdonando el IVA a quienes distribuyen ilegítimamente libros electrónicos en la red. Sabe, además, que ese sistema está implantado en todas las escalas y en todos los niveles de la población. Cuando un universitario alemán entra a la universidad y le dan la clave de acceso a la red de la universidad, sabe que eso va a estar vigilado. Cuando un Erasmus español va a Alemania, le dicen, como eres español, te advertimos de que la primera descarga que hagas con la clave de la universidad supondrá tu expulsión automática de esta universidad. Lo que sucede en España es que hay varias universidades, algunas muy prestigiosas y de las mejor situadas en el ranking, que han sido condenadas por piratería. Las universidades. Ese es el término de comparación. Ante esto, ¿qué es lo que se puede hacer? Quiero hablar también, perdón, antes de pasar a esto y concluir, quiero hablar de esas consecuencias culturales. Porque creo que esas consecuencias culturales a veces las omitimos y empiezan a ser muy importantes. Les voy a simplemente dar tres casos que creo que son muy llamativos y muy significativos. El año pasado, como ustedes supongo que bien saben, una escritora violorrusa, Svetlana Aleksievich, recibió el Premio Nobel de Literatura. Svetlana Aleksievich, si las cuentas no me fallan, discúlpenme, hablo de memoria, es autora de unos ocho o nueve títulos. En ese momento, en España, solo había un libro traducido de Svetlana Aleksievich. ¿Por qué solo había un libro traducido? ¿Qué libro era de más? Voces de Chernóbil. Un libro que tenía, digamos, un reclamo, que era el de la energía nuclear, el de Chernóbil, que es un hecho muy conocido. Los demás excelentes libros de Svetlana Aleksievich, probablemente una de las mejores escritoras vivas, no habían sido traducidos al español y seguramente no lo habrían sido de no recibir el Premio Nobel. ¿Por qué? Porque sus traducciones al español no son rentables. El español ha empezado a ser un idioma en el que las inversiones en edición de libros y en traducción de libros, que son costosas, se pierden, no se pueden recuperar y, por tanto, no se hacen. Hace dos o tres años, tampoco recuerdo exactamente, yo he formado parte de un jurado internacional, del que sigo formando parte, que es el Premio Kafka, que se otorga en Praga, República Checa, por la Fundar Sociedad Kafka. Me encontré con que en la discusión de todos los años aparecieron un montón de autores propuestos por mis colegas franceses, alemanes, italianos, checos, que no estaban traducidos al español. El ganador de ese año, que fue el autor chino Jan Lianke, traducido al francés, traducido al italiano, traducido al alemán, traducido al checo, no estaba traducido al español. Para poder juzgar y para poder votar afirmativamente como hice, tuve que leerlo en inglés. Jan Lianke se acaba de traducir ahora al español por Galaxia Gutenberg, que es una editorial muy particular, muy exquisita y con una difusión minoritaria, mientras que en las otras lenguas era un autor traducido, normalmente difundido y conocido hasta el extremo de poder optar a un premio, el Premio Kafka, que es antesala del Premio Nobel de Literatura. No estoy hablando de un premio cualquiera de pueblo. Ese libro no estaba disponible para los españoles. Hace, y esta es la tercera historia que les contaré, hace un par de años hice una reseña en Internet sobre un libro magnífico sobre Oriente Medio que se llama Align in the Sand, del periodista británico James Barr, que creo que es uno de los mejores resúmenes que hay respecto del origen histórico de la actual mapa de Oriente Medio a raíz del desmoronamiento del Imperio Otomano. Bueno, lo comenté en extenso, en un artículo que publiqué en Internet y pedí disculpas a los lectores porque el libro no estuviera disponible en español, pero el libro no estaba disponible en español, me parecía interesante y, por tanto, lo comenté. El autor me escribió. Me escribió y me preguntó por qué su libro, que estaba traducido en Italia, que estaba traducido en Francia, que estaba traducido en Alemania, que estaba traducido en Holanda, no estaba traducido en España. Y le dije, te lo puedo explicar en tres tweets. No le reproduciré los tres tweets, pero creo que el sentido se entiende perfectamente. Bueno, creo que estamos ya ante un empobrecimiento cultural de nuestras librerías, ante un empobrecimiento cultural de nuestra población hacia adentro, porque hay autores españoles que no pueden emerger, y hacia afuera, porque hay autores de fuera que no pueden venir. Ante esto, ¿qué hacer? Aquí me gustaría hablar de la segunda parte de esta comparecencia y con esto cerrar para no exceder mi tiempo. La biblioteca. Hay quien piensa que la cultura libre entendida por esta oferta informal, ilegal e ilegítima es la manera de garantizar el acceso universal a la cultura. No se engañen, es la manera de garantizar el acceso indiscriminado y muchas veces absurdo a la cultura. Yo he ido en un avión, me han pasado, porque jamás me sacó billetes en esa categoría, a business y me he sentado al lado de una persona que llevaba un iPad de mil euros, cinco mil euros en ropa encima, y se jactaba de los tres mil libros piratas que tenía cargados en su iPad. Yo estoy absolutamente a favor de que cualquier español sin recursos acceda gratuitamente a todos mis libros. Estoy dispuesto a regalárselos. Y no hablo teóricamente, lo he hecho y tengo testigos. He regalado cientos de libros a escuelas, bibliotecas, prisiones, y lo haré todas las veces que haga falta. Y estoy dispuesto a conceder, si un día se organiza una biblioteca pública digital digna de ese nombre, una licencia ilimitada para que todos mis libros sean leídos por aquellas personas que no tienen recursos para adquirirlos. Y creo que la apuesta es esa. Y la apuesta que nos permitiría exigir desde el sector de la cultura la protección de nuestros derechos es también estar dispuestos a colaborar con esa gran biblioteca pública física y digital a la que creo que tenemos que destinar recursos públicos. Y además, creo que esos recursos públicos que tendríamos que destinar para crear esa gran biblioteca pública digital serían perfectamente financiables si dejáramos de perdonar los muchos impuestos que estamos perdonando a personas que están obteniendo un lucro económico sin contribuir a la sociedad en la que viven y apropiándose del trabajo ajeno. En definitiva, yo estoy a favor de que mi obra sea una fuente de recursos justos para quien la produce, sea una fuente de recursos razonables para sostener a mi familia y me parece que el hecho de que los herederos de alguien que crea tengan un cierto tiempo en el que puedan beneficiarse de eso no es irrazonable, pero sobre todo lo que quiero es que mi obra esté a disposición de mis conciudadanos. Está a disposición de mis conciudadanos, como lo estará a los 70 años de mi muerte o antes, si esa ley se reforma, y como lo está el mismo día que aparece cada uno de mis libros en las muchas excepciones que se contienen en la ley de propiedad intelectual que permiten el uso directo de esa propiedad intelectual. De eso soy firme partidario, de que se lo apropien agentes oportunistas e insolidarios jamás. Gracias.